¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Adelante, por favor! Impresionante, como me gusta. Muchas gracias, muchas gracias. Porque veo una dalisca, una dalisca veo ahí, más que un cantante de rock. Siempre quiso ser dalisca. Ya de chico. Que confusión. ¡Qué miedo, Dios mío! ¿Qué confusión con lo que quiso ser y con lo que fue y con lo que es? Es que es una constante en mi vida haber querido ser otra cosa de lo que soy. Siempre, básicamente. No tuvo suerte. No tuve suerte. Y su familia también. Mi familia es tremendo, como ya miran cada vez que entro para aquel lado. Yo noto que hay una mirada que no... Yo no me quiero envergar. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué triste! Bueno, dije, lo de la historia de él. No hacen bien, digo, es una medida elegante que toma mi familia contra mí. Muy bien, recientemente nominado, ayer doble nominación. ¿Algo que te importa o te importa dos, Pito? Mira, después de la Guerra Fría es una de las cosas que me han visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!